El Sistema Educativo Militar te invita a ingresar a sus planteles de formación de oficiales y de educación superior. Si terminaste la secundaria o el bachillerato sin adeudo de materias y quieres ingresar a ellos, prepárate y participa en el concurso de admisión 1996. Para mayor información, acude al sector militar más cercano a tu domicilio.